Había una vez, pero ya no más No me importa volver a donde te sé Antes ya de sal, estábamos sin pie Dijiste que no, dijiste que con un cero tu donó Esas palabras mágicas que alguna vez nos hicimos ya No existen más Cuando mi mayor enemigo soy yo mismo Como duele ser un pelotudo Como duele ser un pelotudo